Nosotros en el club lo que tenemos son, por un lado, startups que tienen ese conocimiento o mentores que también tienen ese conocimiento, son digitales. Y por otro lado tenemos empresas tradicionales, consejeros delegados, directores generales. Yo aquí cuando monté esto decía, quiero gente que sea la bomba, que tenga ganas de marcha, que tenga empuje y el talento viene un poco por ahí. Cuando tú quieres algo y te empeñas en algo, el talento surge, porque el talento lo podemos tener ahí dormido. Mi talento, pues quizás sea esa capacidad de unir a la gente.